La titular del Consejo Distrital 06 del INE, Sandra Fuentes Ferrer, dio a conocer que hasta el momento se tienen notificados e informados al 75% de ciudadanos que salieron insaculados para participar en el proceso electoral próximo. Sin embargo, se están enfrentando a problemas como la falta de acceso a domicilios, ubicados en cotos residenciales, privados y de difícil acceso. ¿Cuántos visitaron? Ubicamos en las visitas ya esos 42.373 ciudadanos, pero como comentaba la consejera, no se les ha podido notificar y esa es la parte importante del CAE, el que les podamos notificar al ciudadano que ha sido seleccionado para ser funcionario de mesa directiva de casilla. Tenemos la parte del Distrito 6, incluye la zona rural de Mazatlán. Hemos tenido muy buena respuesta de los ciudadanos en la zona rural. ¿Por qué es la fortuna? Porque la gente es más bondadosa, la gente abre más las puertas y confía más en el ciudadano. ¿Qué zonas se nos están complicando para nosotros? Ya lo comentaba la consejera, la zona del centro, el Zabalocontri, Real del Valle. ¿Qué otros? Lomas de Mazatlán, Hacienda del Seminario. Del porcentaje en su totalidad, con menos de nueve ciudadanos, que son los mínimos, estamos hablando de un 75%. Estamos a esperanzas de que esas 678 casillas, 25% todavía tenemos ciudadanos, entre cinco, nueve ciudadanos, que es lo mínimo que podemos nosotros requerir para integrar la casilla. Precisó que ante esa situación a la que se enfrentan los capacitadores, llama a la ciudadanía a abrirles las puertas y a recibir las notificaciones, a fin de cumplir con el compromiso cívico de participar voluntariamente en el proceso electoral de este año. Ernestina Lizarraga, consejera electoral, agradeció a todos aquellos ciudadanos que han recibido con agrado sus respectivas notificaciones, pues la participación de ellos es importante para que el proceso electoral que se aproxima se desarrolle de manera transparente. A las personas que ya están participando, que se están capacitando para ser funcionarios de casillas, sí queremos agradecerles por permitirnos esto, ¿no? Pero la más importante de las razones por las que estamos aquí es para seguir invitando a la ciudadanía a participar. Ser ciudadanos de verdad, ciudadanos comprometidos, comprometidos con quien no, con el INE, no con el CAE que me toca la puerta, con mi país. Se informó que para el proceso electoral se están colocando 678 casillas en la zona urbana y rural de esta demarcación. Se informó que para el próximo mes se realizará el segundo sorteo para poder insacular a los ciudadanos que puedan estar en condiciones de participar como funcionarios de casillas el próximo primero de julio, ya que muchas de las personas que resultaron insaculadas en el primer sorteo no fueron localizadas en sus respectivos domicilios o tienen alguna limitación especial para poder participar como funcionarios de casillas. Con imágenes edición de Carlos Castillo, reportó para las Noticias TVP, Verónica Arredondo.